Hola lindas y bienvenidas un día más al canal bueno, el vídeo de hoy ya no es ninguna sorpresa ya lo habéis visto y además llevo un montón de tiempo diciéndoos, os tengo que hacer un que llevo en el bolso así que después de mucho tiempo aquí tenemos un que llevo en el bolso muy bien, pues como os comentaba desde que compré este bolso, que yo creo que fue en octubre os llevo diciendo, ay tengo que hacer el que llevo en el bolso de este modelo y todas esas cosas me habéis escrito para decirme si lo podía hacer, si podía ser el siguiente pero la verdad es que en noviembre y diciembre pues hubo otros vídeos, entonces no pude hacerlo y por fin está aquí la verdad es que tengo un montón de ganas porque sabéis que me gusta mucho hacer que llevo en el bolso, me gusta mucho verlos, creo que sigue siendo mi vídeo favorito yo no sé si es porque es con el que me estrené en Youtube o porque soy súper cotilla de los bolsos, pero me sigue gustando muchísimo, aunque es un contenido que ya no se lleve tanto, me encanta y siempre me gusta hacerlos cuando tenemos modelitos nuevos de bolsos porque también es un muy buen vídeo yo es un vídeo que utilizo mucho cuando estoy mirando modelo nuevo de bolso o me interesa alguno, porque me da mucha visión de lo que cabe dentro y un poco para verlo en sí como es, sabéis no solo en la simple foto de estudio que le hacen y ponen en todas las webs, sino un poquito un contenido un poquito más real entonces, pues nada, aquí está mi última adquisición que es el Sandro y Zapa la verdad es que encontré algunos contenidos así de este bolso, pero tampoco muchísimos y nada, mi historia con este bolso creo que os la he contado bastantes veces fue amor a primera vista me gusta mucho Sandro, pero la verdad es que no sé por qué nunca me había fijado en sus bolsos y un día vino a la tienda donde trabajó una chica que traía este modelo en este mismo color y me encantó esa misma noche lo busqué en internet y casualidades de la vida pues lo encontré porque este color ya no es de esta temporada entonces estaba súper rebajado y lo compré cual compra impulsiva cosa que no suelo hacer muy a menudo pero la ocasión lo merecía llevaba mucho tiempo buscando un bolsito en granate un poquito más grande y también a la vez un poquito más pequeño de los modelos que ya tenía porque tenía uno que era muy pequeñito y después tenía otro que era muy grande entonces ya tengo el tamañito perfecto y es un bolso que me ha encantado viene con doble correa vale, sirve para poner tanto cruzado como al hombro yo la verdad es que como más lo estoy poniendo es al hombro cruzado me gusta mucho como queda como se ve y aunque sí que tengo que decir que es cómodo porque bueno la parte que va al hombro lleva las tiritas de piel es un bolso que a mí porque es bastante pesado al llevarlo cruzado me cansa bastante el hombro donde lo lleve apoyado entonces ese es el único como pero que le podría poner al bolso en sí vale bueno, no os he comentado nada este lo encontráis tanto en la web de Sandro como en muchas webs multimarca yo creo que lo compré a través de Jogs porque era donde quedaba es más cuando os lo nombré y os lo enseñé de que me había llegado ya no quedaba en ningún sitio cuando os lo puse en el joli quise poner el enlace en este color ya no estaba disponible pero bueno en la propia web de Sandro lo tenéis en ante en piel en un montón de acabados distintos vale una de las cosas que más me gustó es el cierre me parece preciosísimo muy original tengo que decir que de calidad en general el bolso veis hoy estoy empezando por la review y todo que normalmente la suelo dejar al final pero bueno si no pues adelantéis un poquito y ya vemos el interior del bolso pues de calidad me ha gustado muchísimo el bolso de normal creo que se vende alrededor de 295 cambia un poquito dependiendo de la piel pues es que sea un poquito más caro o un poquito más barato y algún descuentito que pueda tener y bueno si no pues siempre queda pues alguna liquidación o así alguna oferta de alguna tienda multimarca que salga mejor lo que os decía de calidad me ha gustado muchísimo el único pues como problema a la hora del acabado es que el cierre gira así para abrirlo y el palito vuelve a su sitio entonces lo que es alrededor de donde cierra donde coincide aquí en el círculo pues la verdad es que está un poquito el dorado y el baño dorado saltado pero bueno eso era algo que tenía que pasar sí o también pero bueno por el resto la piel está súper bien también es cierto que no es un bolso que ponga cuando llueve y tal pero bueno me gusta ponerlo a diario y cuando me apetece y está aguantando súper bien el resto de baño perfectamente salvo eso el que roza en el cierre muy guay y bueno nada se abre así y ya tenemos lo que es el interior por dentro está forrado en ante color rojo que también me parece súper precioso y una de las cosas que más me gustó es que tiene bolsillo a lo Chanel que esto es una característica del Chanel que me gusta mucho pero la verdad es que el Chanel 255 no es un bolso que a mí me guste muchísimo entonces me alegro de que este lo tenga porque así tengo la opción de tener el bolsillito aquí imantado ya en el sitio bueno y nada y por detrás tiene un bolsillito aquí que bueno normalmente pues guardo algún ticket la lista de algún recado o alguna compra o así para tenerla a mano pero no mucho más creo que cabría incluso el teléfono vamos a probar creo recordar que sí lo que pasa es que no es muy cómodo de meter y sacar sí porque a ver podría caber pero lo que os digo a mí no me parece y no me resulta nada cómodo tener el bolso aquí y andar metiendo la mano aquí porque está bastante apretadito este bolsillo entonces pues eso queda para alguna nota lista de la compra o así y listo o algún ticket vamos al interior bueno como os decía tiene este bolsillito imantado que yo es donde guardo aquí el teléfono os podría mentir y tal pero en casa nunca está dentro del bolso pero bueno cuando estoy en la calle siempre lo llevo aquí en este bolsillito porque me resulta muy cómodo si lo tengo que coger o cualquier cosa nada abres, levantas levantas de aquí que al ser imantado se levanta súper fácil y lo cojo sin problema ninguno y tampoco quería meter cosas como muy agudadas en ese bolsillo porque es planito teléfono tengo todavía el iPhone 11 Pro la verdad es que no tengo proyectos de cambiarlo de momento estoy súper contenta con este teléfono cuando salió tenía la fricada de lo de las tres cámaras y me encantaba la cámara entonces lo cogí y la verdad es que va súper guay y hoy gracias a que tenía que grabar el vídeo pues le he cambiado la carcasa porque aún teníamos las carcasas de Navidad dije yo no, no, no ya es enero ya ha pasado la Navidad así que ahora mismo le tengo puesta esta de Moomin que hacía un montón que no la ponía y me encanta porque es súper finita es de Aliexpress como os comentaba hace unos vídeos la verdad es que no es que con este teléfono no haya encontrado muchísimas fundas que me encanten ni carcasas así guays pero bueno esta pues me va dando el paso y en algún momento pues cogeré la de Saint Laurent seguramente seguimos después tenemos un compartimento que es lo que es viene siendo ya todo el bolso que es donde va casi todo y después tiene un bolsillito aquí en la parte de atrás es que es tan apretadito el bolso la verdad es que no es el que más capacidad tiene pensé que iba a tener un poquito más pero bueno más o menos para mis básicos me llega bueno pues aquí pegadito tiene un bolsillito que es donde llevo mi kit de emergencias que son algunos básicos que siempre llevo en todos los bolsos más pequeñitos o más grandes pues tipo eso tiritas limpia gafas algún paracetamol o así que más llevo una lima tiritas esas cosas tiritas que no sé si no llevaré estas tiritas de Kitty ah pues sí tiritas de Kitty veis porque a ver curan mejor que las normales alguna muestra de perfume sí aquí de emergencia bueno pues esas cosillas básicas y esto lo llevo en esta fundita que la verdad es que es de Paper Chase lo había cogido hace un montón que es una papelería de Reino Unido y lo escogí porque eran de Beatrix Potter y me encantaban y creo que ninguna de las funditas que venía la he utilizado para nada que sea de papelería que era para lo que venía pensado pero bueno me gusta un montón y es lo que llevo en ese bolsillo nada más y después aquí en el compartimento general llevo tres cosas la verdad es que este que llevo en el bolso va a ser bastante corto porque no le caben muchas cosas si no llevo muchas cosas también os digo que este depende de si el bolso va de fin de semana o de semana si va de fin de semana llevo el neceser que es este de aquí si fuese de semana cambiaría el neceser este por una bolsa plegable porque a diario y por semana para ir a trabajar y eso me es mucho más cómoda la bolsa porque seguramente la utilice más que el neceser este es un poco como el neceser con maquillaje y eso para pasar el día fuera de casa es de cochinel creo que también os lo había enseñado en algún haul es en el color almendra y la verdad es que es un neceser preciosísimo sabéis que cochinel me gusta mucho porque tiene una piel súper blandita y llevaba tiempo buscando un neceser que fuese como bastante básico y bonito y práctico y pequeño para como todos los bolsos y con este di con la forma lo tienen disponible en tres tamaños este es el mediano hay uno más chiquitín todavía y hay otro un poquito más grande y la verdad es que salvo los glosses le cabe bien de todo yo aquí llevo un poco más o menos de todo ahora os enseño ¿vale? porque aquí ya es donde llevo por ejemplo bálsamo de labios que ahora mismo llevo este de Nive que es específico para labios sensibles para el bolso prefiero llevar uno que sea en tipo barrita que sea de meter el dedo aunque no siempre pasa llevo una mini cremita de manos de Rituals que yo creo que esta me la dieron de alguna muestra o algo así que es la de Ritual of Ayurveda un espejito también súper pequeñito ahora la verdad es que con todo esto de la mascarilla ni siquiera llevo ni polvos ni mucho maquillaje para retocarme entonces necesito llevar un espejo aparte porque nada de lo que llevo tiene espejito más muestra de perfume un perfumador de bolso que ahora mismo esta no sé cual tiene dentro a ver que miramos ahora mismo aquí tengo el de Lina de perfumes de Marley que me encanta después llevo un cepillo de dientes de estos de bolso una navaja por supuesto mi famosa navaja que sale en todos los vídeos de que llevo en el bolso aunque bueno tuve un año algo así que la tenía perdida no sabía donde estaba es de Victorino si es así rosita y súper pequeñita con tijeras navaja pinzas, palillo unos básiquitos creo que hasta trae lima y todo lo que pasa es que es lima metálica y a mi la lima metálica si veis trae lima a mi escala lima metálica no me gusta la verdad por eso llevo la otra en el otro neceser una horquillita por si acaso nunca se sabe cuando hace mucho viento y el pelo no te asienta y un rolón de This Wars que es para aliviar el estrés son de estos que te pones así pues en las sienes y en los inciertos puntos un poquito pues para relajar que la verdad os digo lo llevo ahí pues por si hace falta pero utilizar utilizar la verdad es que no me ha hecho falta y bueno no os enseñe pero por dentro el neceser es súper cuco viene forradito en así una tela color melocotón rosadito precioso es que es una monada me encanta estoy encantadísima con esta línea creo que lo hay en más colores y seguramente en algún otro momento caigan en más colores lo único que les falta es que los personalicen con las iniciales porque si que lo hacen en muchos otros productos ahora lo veréis pero en el neceser no estaba disponible y a mi me parecería una cosa muy cuca tener aquí puestas tus iniciales madre mía si que está siendo un que llevo en el bolso súper rápido para que no nos olvidemos creo que esta es la primera vez que pasa pero llevo el llavero a juego con el neceser son de la misma marca y en el mismo color y esto la verdad es que fue totalmente una casualidad porque bueno yo el neceser lo compré cuando compré el neceser creo que solo había tres colores disponibles o algo así uno era negro ya no me gustaba y el que más me gustaba era la almendra ah si el otro color que había creo que era rojo pero rojo no lo quería por una cosa que ahora veréis bueno pues compré y pedí el almendra la verdad es que es un color que me gustó mucho y después resulta que con la cartera que llevaba que vamos a empezar por ella es esta de furla me la cogí en verano en el outlet de las rozas de furla que me gusta un montón y es granatita y yo el llavero que tenía era rojo entonces entonces no es que quedase muy bien así que por eso no compré el neceser rojo porque ya era para poner con esta cartera y el llavero quería cambiarlo entonces en el black friday yo creo que fue en cochinel tenían buenos descuentos creo que tenían como el 30% en bastantes productos lo tenían de rebajitas y lo cogí y este sí que lo personalizan así que ya le puse yo ahí mi L y mi P creo que solo ponían dos o no no recuerdo bien es que sigo sin recordar porque no le puse la S también bueno da igual me gusta muchísimo la piel es la misma que la del neceser el color es el mismo y me parece precioso además me parece que queda muy bonito con el granatito así como un poquito más distinto lo único que me pierde es que abre al revés de los que yo tenía hasta ahora entonces normalmente lo abro y las llaves están dadas la vuelta pero bueno me gusta muchísimo porque es súper amplio creo que es el más amplio que tengo en mi historia de este tipo de llaveros que ya llevo tres han sido todos más bajos más estrechos y más pequeñitos eso está bien para bolsos muy pequeños pero la verdad es que a la hora de llevar llaves y yo que llevo bastantes pues me hacía falta algo un poquito más anchito y este me encanta tiene aquí el típico bolsillo que por primera vez sirve para algo porque nosotros que tenía no servía para nada entonces nada pues aquí puedes meter eso pues una tarjetita o algo así o un billete si tienes que bajar a por el pan o yo que sé pues te llevas solo esto y ya está listo y bueno este tipo de llaveros siempre son los que enseño porque me gustan un montón me parecen muy prácticos no rayan nada del bolso no manchan van aquí protegidas ordenaditas sabes en qué gancho tienes que llave y listo me gustan mucho lo que sí si tenéis pocas llaves seguramente se os quede grande también os lo digo porque yo bueno tengo unas cuantas porque tengo como dos llaves por gancho un, dos, tres, cuatro, cinco seis ganchos o sea doce llaves y por último la cartera normalmente yo era mucho de cambiar cartera pero desde verano que cogí esta no he cambiado a ninguna de las otras que tenía ni más grande ni más pequeña ni más nada me encanta me parece súper práctica cuando fui a la outlet de furla en las razas en verano tenía muchas ganas de una cartera con esta forma y con cremallera lo único es que me gustaba otra distribución por dentro pero bueno no la había y dije yo bueno me apetece así con cremallera no tenía así ninguna como tamaño mediano las tenía o pequeñas tipo monedero no o más grandecitas y tenía muchas ganas y bueno colores había un montón para escoger yo me fui con el granate porque la verdad es que me gusta muchísimo y me ha salido súper bueno o sea está nuevísima monísima y como redín sacada de la tienda cosa que también es de valorar y bueno la distribución es tres ranuras para tarjetas un bolsillito por detrás aquí el monedero yo quería que la distribución de la cartera fuese más vertical ¿vale? quería que por aquí fuese cerrada y tuviese como huequecitos y monederos yo estaba pensando en una cartera pero bueno al final pues esta era la que había y el antojo fue el antojo y como veis me ha gustado muchísimo no la cambio desde verano y nada aquí tiene el monederito tiene otro bolsillito por aquí detrás y el billetero lo único que a mí se me queda pequeña en tarjetero la verdad es que llevo en el billetero más tarjetas que voy a tener que mirar un tarjetero como que no tengo no tengo tarjetero ninguno no te sé la ironía por si acaso yo aviso pero pues las llevo por ahí detrás en el billetero y ya está pero bueno me gusta un montón la verdad es que está manteniendo la forma muy bien eso que a veces la llevo un poquito a reventar a la pobre porque con tanta tarjeta pues tiende a bombar un poco y teniendo el monedero dentro siempre son más sensibles pero bueno súper chula me gusta un montón y nada muy compacta porque es más pequeñita hasta que la de coach que tenía bueno no sé me ha gustado mucho de forma y un poco de todo me caben los bolsitos así pues que son un poquito más pequeños y los que son un poquito más grandes pues va más holgada así que sin problema ninguno no es una cartera que haya tenido que cambiar mucho ya os digo creo que es la temporada más larga que he estado con la misma cartera y bueno pues eso era todo lo que tenía ya tenemos el bolso vacío y esto era todo lo que llevan en el bolso es lo que tienen los bolsos pequeños ¿os acordáis? cuando estos vídeos empezaban en youtube y se llevaban los bolsos grandes y se sacaba un montón de cosas del bolso que bueno hasta era la broma esa de si llevaran eso de verdad en el bolso pero bueno ya veis yo también he ido reduciendo la verdad es que ahora mismo entre que no estoy saliendo mucho de caso de eso de que digas me voy todo el día y así pues es que llevo cada vez menos cosas en el bolso pero quien me iba a decir a mi que yo antes llevaba un montón de atrapallada en el bolso que si libreta bolígrafo ahora si tal a lo mejor llevo un bolígrafo que normalmente llevo uno chiquitín pero no sé en que bolso quedo aquí no está entonces tendré que buscarlo y que no me desaparezca como la navaja un año entero pero bueno ya habéis visto muy poquito muy básico pero muy contenta sé que os debo otros dos o algo así dos bolsos que enseñar vamos a espaciarlo un poco y a lo mejor lo que hago es hacer alguno en instagram o algo así porque tengo que hacer como más contenido para instagram entonces ya lo iremos viendo una cosa que me faltó es que no os enseñe pero bueno la traje aquí para que la vieseis el bolso venía en su bolsita guardapolvo y todo la veis muy arrugada porque yo ahora guardo la bolsita con el relleno dentro y la meto dentro del bolso ahora al tener los bolsitos cerrados en el armario pues la verdad es que no los guardo todos en su bolsita los pongo al revés y así los veo bien entonces por eso la veis pero bueno muy completita muy chula la bolsita la verdad por aquí está del derecho que se note y ahora sí que sí ya os he dado todos los detalles del bolso si tenéis cualquier otra duda más o consulta pues me escribís o un mensajito o un comentario o así porque creo que no me quedaba nada más yo creo que está completito pero seguro que se me olvida algo y nada más que me voy a ir despidiendo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que seáis así cotillas de bolso como yo y nada más y me voy a ir despidiendo que si no sabéis que me enrollo aquí y nos quedamos un rato enorme igual que en Twitch pero que espero que el vídeo os haya gustado mucho que seáis así cotillas de bolso como yo a mí la verdad es que me gusta muchísimo me encanta y poco más me queda solo recordaros que os suscribáis si no os habéis suscrito y queréis estar al día con las novedades del canal y también que nos vemos en Twitch dos veces por semana y estoy también en Instagram si queréis ir por allí echar un vistazo que me suelo pasar pues el resto de la semanita que no nos vemos y nada más lo dicho que me voy que tengáis un muy felicidad y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!